Hola, mi nombre es José Domingo y vengo a explicaros en este vídeo cómo poder desarrollar de forma sencilla juegos utilizando el lenguaje de programación Python 3. Vamos a utilizar un módulo, una librería de Python que se llama Pygame, que de una manera muy sencilla os permite ir desarrollando distintos programas o distintos juegos de una manera bastante atractiva. Fijaros, he instalado la librería Pygame en un entorno virtual, tenéis por ahí otro vídeo en OpenWebinar que os explica cómo trabajar con entornos virtuales. Voy a activar el entorno virtual, ¿de acuerdo? Donde si os fijáis tenemos la librería instalada. ¿Vale? Aquí la tenéis, la versión 1.9.4, que es la última. Y vamos a ir viendo un programa, un juego, que lo vamos a ir desarrollando en tres fases, ¿de acuerdo? Para que vayáis viendo lo sencillo que es añadir nuevas funcionalidades a nuestros juegos con Pygame. Fijaros, el primero que vamos a ver, el primer programa, es esto, importo la librería, inicializo el motor del juego y ahora voy a crear una ventana de 800x600, fijaros que fácil, le voy a poner una etiqueta Juegos Ball y ahora fijaros, todos los juegos tienen la misma estructura. Los juegos normalmente es un bucle infinito donde se van obteniendo los eventos, los eventos son las pulsaciones de tecla o las pulsaciones de ratón o el movimiento de ratón y según el evento que vayamos introduciendo, pues se va a provocar una operación u otra. En esta primera versión, el único evento que vamos a coger es el evento Quiet, que es el evento que se produce cuando le damos al botón cerrar de la ventana, ¿vale? En ese caso, pues terminaría el bucle y terminaría el programa. Fijaros, vamos a ejecutarlo para que veáis la primera versión de nuestro juego, que realmente lo que hace, ahí lo veis, es una ventana de 800x600 simplemente y cuando pulsamos el botón de cerrar, pues termina la ejecución, ¿de acuerdo? Deciros que Pygain y Python son lenguajes multiplataforma, por lo tanto el mismo programa ejecutado en Windows funcionaría sin ningún problema. Vamos a ver la segunda versión. En la segunda versión vamos a meter ya a nuestro juego un poco más de funcionalidad. Fijaros, hemos creado la ventana y ahora estamos inicializando una serie de variables, anchura, altura, velocidad, ¿vale? Velocidad es una lista porque es el número de coordenadas X y Y que se va a mover nuestro objeto. Hemos definido un color y fijaros, aquí está lo importante. Fijaros, vamos a crear un objeto Ball a partir de una imagen PNG que tenemos, de una pelota, ¿vale? Y después, esta es muy importante, aquí vamos a obtener el rectángulo, ¿de acuerdo? Que de la imagen, ese rectángulo nos va a servir para mover la imagen o para ver si la imagen colisiona con algún elemento de la ventana. Dentro del bucle, ahora hemos puesto un Delight, ¿vale? Para esperar dos milisegundos para que la velocidad con la que se va a mover nuestra pelota no sea muy rápida. Y fijaros, capturo el evento que lo veíamos en la versión anterior y ahora voy a mover la bola a la velocidad que hemos indicado. Y además voy a comprobar si la pelota que tenemos, el dibujo, el rectángulo, toca uno de los laterales de la ventana. Cuando toque uno de los laterales de la ventana, pues voy a cambiar la dirección de movimiento de la coordenada X o la dirección de movimiento de la coordenada Y. Por último, tengo que actualizar la ventana para que veamos cómo la pelota se mueve alrededor de la ventana. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejercicio. En este caso sería el segundo gol. Y ahí veis cómo tenemos una pelota que en este caso va rebotando en la ventana. Vamos a ponerlo un poquito más rápido para que lo veáis. Vamos a modificar el programa y le vamos a poner aquí el Delight a 1. A ver si se ejecuta más rápido. Vale, ahí lo tenéis. Fijaros, un programa muy pequeñito la funcionalidad que ya estamos obteniendo en nuestro juego. Y por último, para que veáis las posibilidades de Pigain, pues vamos a ver una tercera versión donde tenemos nuestra bola, pero donde vamos a crear también un bate. Simplemente un dibujito que nos va a permitir moverlo para que rebote nuestra pelota. ¿Vale? Es un palito como los juegos antiguos de consola. Lo creamos y ahora fijaros aquí. Aquí estoy cogiendo cuando pulso una tecla. En este caso estoy obteniendo si pulso la tecla flecha arriba o la tecla flecha abajo. Y eso me va a permitir mover el bate, el nuevo dibujo que hemos metido, hacia arriba o hacia abajo. Y fijaros, con este método pues voy a ver si el bate colisiona con la pelota. Si el bate colisiona con la pelota, pues voy a cambiar el eje X de la pelota para que rebote. ¿De acuerdo? Fijaros, en este caso, pues ahí tenéis todo el código por si queréis probarlo. Vamos a ver la prueba. En este caso sería Ball 3. Vamos a ponerle menos tiempo. Aquí vamos a ponerle 0. ¿Vale? Para que vaya más rápido la pelota. Y entonces ejecuto. Y ahí veis. Fijaros, si pulso teclas de arriba y de abajo, puedo mover el bate. Y si toco la pelota, pues veis como rebota la pelota en el bate. Ahí, ahí se me ha escapado. Ahí, ahí. ¿Veis? Fijaros, de una manera muy sencilla, con un programa muy pequeñito, pues obtenemos un resultado muy rápido a la hora de realizar el juego. Os invito a que entréis en la página principal de Pygain. La tenéis aquí. Ahí podéis encontrar muchas documentaciones, muchos tutoriales y muchos ejemplos de juegos que han hecho otros usuarios y tenéis el código para estudiarlo. ¿De acuerdo? Sin más, si queréis seguir conociendo la librería Pygain para hacer juegos en Python, pulsa el siguiente enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!